Telequantrix Programación nivel secundaria Unidad 2 Computadoras y resolución de problemas Lección 11 Procesamiento ¿Qué tal amigos? ¿Listos para el nuevo episodio de Telequantrix? Antes, vamos a recordar lo que vimos en la lección anterior En la lección pasada, analizamos las entradas y salidas de una computadora Para ello, revisamos distintos tipos de dispositivos Como los de escritorio, los móviles, laptops y teléfonos inteligentes Para identificar cuáles serán físicamente los lugares donde se ingresa información Y aquellos por donde sale Vimos los más obvios, como la entrada por el teclado y la salida por la pantalla Pero también encontramos ejemplos menos obvios Como la pantalla táctil y el internet Que pueden funcionar a la vez, como entrada y salida En la clase de hoy, vamos a trabajar en actividades desconectadas O sea, sin uso de computadoras Para explorar el procesamiento y cómo se relaciona con la solución de problemas Por procesamiento, entendemos el trabajo que puede hacer una computadora Para convertir una entrada en una salida También, comenzaremos a crear algoritmos Que son una serie de pasos secuenciados Para realizar tareas que llevan a solucionar un problema En la computadora se convierten en comandos Que procesan información y la convierten en una salida Compartiremos resultados para mejorar nuestros algoritmos Interativamente, es decir, repitiendo ejercicios Comprobaremos que siempre habrá distintas maneras de resolver un problema Primero, nos vamos a organizar en equipos de dos personas La maestra o el maestro habrá preparado varios mazos de tarjetas numeradas Que podrán ser de colores distintos Cada equipo recibirá un máximo de 10 cartas Que vamos a colocar boca arriba en orden numérico No sabremos cuántas tarjetas contiene el mazo Ni el orden en que se colocaron Pero el mazo representa una entrada Las tarjetas ordenadas representan el resultado Y la puesta en orden será igual al procesamiento Que convierte la entrada en salida Al hacer los ejercicios Notaremos las diferencias entre el procesamiento Que puede hacer un humano Y el que haría una computadora Cuando los humanos procesan información Pueden hacer muchas suposiciones o saltos mentales Pero las computadoras utilizan algoritmos O conjuntos de instrucciones Que siempre convierten una entrada en la salida que se desea Con la guía de actividades a la vista Cada equipo de dos personas se integrará con un clasificador y un puntero El clasificador moverá las cartas Y se las enseñará una a una al puntero Este indicará dónde colocar cada carta Para ir formando el orden que solicitó el profesor o profesora Lo más importante Es que cada equipo deberá ir anotando cada uno de los pasos que dieron Hasta acomodar las tarjetas en el orden que se les pidió Con este ejercicio de anotaciones habrán generado su primer algoritmo Que como vimos son las instrucciones que se procesan para llegar a la salida O resultado que se busca Al comparar los algoritmos procesados por cada equipo Notaremos que habrá soluciones diferentes para ordenar las tarjetas Ya que cada grupo podría haber usado un número distinto de tarjetas O el orden que traían en el mazo y el que se les pidió darles sería diferente Escribir algoritmos puede llevarse tiempo Pero el beneficio es que con ellos Una computadora siempre llegará a la solución deseada Según la instrucción que reciba En la siguiente lección Veremos cómo el almacenamiento se relaciona con el procesamiento de información En el próximo episodio Hasta la próxima Taile Quadrics ¡Gracias!